Vamos, la entrega inmediata es uno de estos y la atención al ciudadano ha mejorado. ¿Por qué? Porque ahora el ciudadano puede ir, ingresar su trámite y saber a ciencia cierta en un tiempo determinado en qué estado está mi trámite o ya me emitieron una respuesta. E incluso dentro de la ley nosotros tenemos un plazo de atención, eso ya está en la ley, un plazo de atención al ciudadano que es de 10 días, entonces las instituciones deben y tienen la obligación de responder al ciudadano en máximo 10 días. De acuerdo, entonces pasado eso el ciudadano puede acercarse a cualquiera de las instituciones o hacer una llamada telefónica y solicitar en dónde está mi trámite, que antes era muy engorroso. Yo lo dejé aquí, se traspapeló, lo dejamos luego en jurídico y el jurídico tiene muchos papeles, también lo traspapeló, ahora no. Mediante el sistema podemos nosotros ver un recorrido de las acciones incluso realizadas y de los documentos que en base a ese se emitieron como respuesta al ciudadano. Entonces una pregunta, Paula, la herramienta no solo es para servicio interno de la administración pública, sino que el usuario final puede mandar un trámite y ese trámite queda o entra en el sistema, ¿es así? Exactamente, la herramienta está enfocada en mejorar la atención a la ciudadanía principalmente. Sí, como CRUS obviamente organiza de manera interna en la institución toda la gestión documental. Aquí podemos ver cómo viajan los documentos, de institución a institución.